Sin duda alguna, una de las participantes que más llamó la atención en esta versión del desafío 20 años fue Karen. Esta joven de 22 años sorprendió con su habilidad a la hora de ejecutar las pruebas y además de eso con su belleza y gran parecida a una actriz muy famosa. Lo cierto es que parece que la fama empezó a hacer cambios en Karen y uno de ellos fue en sus labios. Karen se inyectó los labios, al parecer en redes sociales los comentarios no paran diciendo que Karen no debió hacer esto, que ella era muy linda, que se dañó la cara, que por qué hacen esto. Muchos dicen que quizás las amistades, compartir con personas que están en este mundo también de las cirugías, de las operaciones y le piden que por favor no se haga más nada en su rostro ni en su cuerpo porque ella es muy linda. ¿Y ustedes qué opinan de esta situación? ¿Cómo les parece? ¿Ya la vieron? Déjenmelo saber en los comentarios. Síganos a través de todas nuestras redes sociales. Gracias.